Hola a todos y bienvenidos, soy Trankaman, aquí al videojuego del Bot Sponja. Nueva película, vamos a recoger monedas aquí a punta pala, vamos a ver si completamos el quinto nivel. Este es el que nos encontramos ahora mismo, me encuentro. Ahí no, estaba mirando para abajo a ver si podía recoger ahí alguna. Uy, mira lo que había de arriba. Vamos a sacarnos a este, un botazo. ¡Botazo! Venga, adelante. A recolectar, pocas monedas me voy dejando, la verdad es que hasta ahora. Un bollón, ya pasó de cuatro mil monedas. De la marinera. ¡Upa, galleta! ¿Tú qué haces ahí escondida? Mira, una de plata para mí también. Me llevo todo. No me dejo nada. ¡Uy, ya me dejo esta! ¡Upi! ¡Fuera! ¡Upa, ambujasazo! ¡Esto es una pesadilla! ¡Tengo un relámpago! ¡Eso sí que tiene energía extra grande! ¡Siento un hormigueo! Vamos a coger este cofre. Aquí nos lleva. ¡Upi, que me caigo! ¡Uño! A ver. Todavía me voy para el suelo. Aquí. Me tranqui. Esas se van a quedar ahí. Totalmente. Aquí tengo más. ¡Upi! Esas tres se van a quedar ahí. Paso de vosotras. A ver. Si no me mato. A ver, por aquí. Para abajo. ¡Upi! ¡No key! Mio, amigo estas. ¡Uii! ¡Para! ¡Una! Mio! ¿Qué me dices? Más c Dai gorgue 기 game. Chau. ¡Para mí! ¡Para mí! Aquí también, a ver que tenemos por este lado, ya te digo, cuatro moneditas, y pa'lante. ¡Olla! ¡Punto de control! Vamos a coger eso primero, aquí, no tiramos pa'rriba. Ahora vamos a ir a por esta, aquí, listo, cojo. ¡Qué moda! A ver, vamos pa'rriba, bien, esto pa' mi también, y pa' la derecha, claro. ¡Uy, esas! A ver, vamos pa'ca. Bueno, hemos cogido dos. ¡Bastantes! Mira, que hay un botón ahí, una tecla, una tecla, digo yo, una palanca. No sé si lo ha dado, o lo ha quitado, o qué ha hecho. A ver si se ha quedado, si se ha activado, directamente, hombre. Igual que esté a la izquierda o a la derecha. ¡Lo mismo, te ha quedado lo mismo! ¡Me caigo, me caigo! Por intentar coger esta, la vamos a poner así. Ahora sí, la ha cogido. ¡Uy! ¡Saldos se quedan ahí! Aquí damos a esta. Y es pa' abajo, ¿no? Cuidado ahí. ¡Quieto, que me caigo! ¡Extra grande! Venga, pa' delante. ¡Atoque! ¡Apuleta, apuñetado por aquí! ¡Pum, pum, 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 pum! Ya, la de la que la tengo allí, vamos a por ella, directamente. ¡Uy! ¡Para la pelota! Mira, se corre para acá, el terreno este. A ver si nos dejamos algo por aquí, ¿sí? ¿Alguna que otra monedita? ¡Burrica! ¡Hupi! Tengo calzoncito. ¡Hupi! ¡A toque! Un cañetón. ¡Uy! ¡Hupi! ¡Ha desaparecido! ¡No se sabe quién ha sido! ¡Hola! ¡Por fuera! A ver, moneditas por aquí, para mí. Quiero monedas, quiero monedas, quiero monedos. Aquí tampoco podemos Aquí no podemos entrar todavía Con este personaje Ay, 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 ay A mí me dejo esta ¿Qué? 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 4.500 Moneditas que llevo ya Está en la marinera A ver, por aquí Este para acá Por aquí, por aquí Vamos a ver, la cangreburger ¡Ay, que me quito debajo! Un pañonaco que hay ahí, macho Uy, qué chulo Toma Joder, la cangreburger Una festiva es Una burbuja apestosa Tenemos un rodeo Por otro sitio ¡Cuidado! ¡Hala! La dulza, para arriba Uy, estas A ver Vale Cuidado, por aquí Botoncito ¡Muy! ¡Hala! Va a saltar para arriba Ahí Al mogollón A ver Vamos a coger esta de aquí Recolectando A ver, por aquí no tenemos nada más, ¿no? No Aquí está Adelante Y ahora para arriba Aquí A tope A tope Venga Venga Que siempre vienen bien Cuidado Coño Como bolas Venga, adelante ¡Vamos, Bob! Esto sí que sabes Toma Una estación de nadar A más de alta tecnología ¡Habos desaparecidos! ¡Pubi, pubi, pubi! ¡No, me los cargo a tortas! Bueno, por aquí arriba Ahora vamos a cargaros a este ¡Toma! ¡Toma! Claro que me dejo un labi Toma mogollón Esta me la llevo también Esta es para mí Me dejo yo ahí abajo Alguna cosilla Vamos a ir por aquí A ver qué pasa Qué bien Está el tozo pegado, macho Mira lo que hay ahí Mira, mira, mira Acabo de ver a Patricio de lado Debajo ahí No sé yo si podrá coger por ahí A ver qué está por aquí Por ahí, sí Vamos a ver por ahí qué pasa A ver A mí Titi, 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 titi Tiene jabotos todo aquí Lo echamos para cogerlo Al mogollón este Fuera, 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 fuera Tú eres plankton Eres un robot Un plankton robot La espinacadora Los robots Ahí ya tengo todo ya A ver, un momento No No tengo todo, no Mira, por aquí hay más Bueno, ya te digo Mira, aquí podemos Esto de aquí Ya me he dejado esto de aquí A ver, hay que cargarse aquí A ver, un momento Vale, con eso vale No gollo, ni otra hoja A ver, qué tenemos por aquí Antes de irnos Alguien colaboración No, aquí he estado ya ¿Esto qué era? Aquí yo con colaboración Para coger eso Estamos en las mismas Vale, pues nada Eso de que se va para adelante A ver, tú ir para arriba Aquí, por aquí Se puede subir seguro Bip, bip, bip No te digo Venga, vamos para acá A ver, vamos para allá Para abajo también se podía ir A ver, si me parece A ver, si seguro que sí Pero me da igual Vamos por aquí Venga, el mogollón ¡Ajá! ¡Una página! ¡Cógela! Ahora, hay un desperdicio menos En Mondo de Bikini ¡Para un segundo papel! ¡Han desaparecido! ¡Como una pesadilla! ¡Ah, sí, mira! Aquí tampoco Tenemos que venir con una larnita aquí ¡Para afuera! ¡Ajá! ¡Venga! ¡Me vas a poner todo! ¡Venga! ¡A mí me ha aparecido! ¡Como una pesadilla! ¡Me ha desaparecido! ¡Yo también! Vamos a coger esta moneda de aquí Primero, antes de irnos ¡A mí me oí! ¡Quieto, quieto! ¡A mí me ha aparecido! ¡Eso me dará una descarga de su veneruel! ¡Upa! Yo puedo más adelante Con este, con la larnita ¡Pero me monto! Me dejo aquí cuatro ¡Para mí, para mí! Nada, voy a ponerse el cachirulo este Pero paso Dejo esas dos ahí Va a llegar a cinco mil Estoy a punto de llegar a cinco mil monedas Esta para acá Esta por aquí Por aquí, por aquí ¡Vamos a coger esta! También vamos a coger esta Esta es para mí Ya tenemos ahí el final Del nivel cinco Me hace espacio que han hecho aquí Para poner nada más que El finalista aquí No sale ningún bicho No Bueno, pues Completamos el nivel Lo vamos a dejar aquí Portaros bien Sed buenos Dale a like Tiraos el rollo ¡No, no! No, no Hay una peliculilla No pasa nada ¿Qué pasa, Plankton? Creía que tu robot Si tú nos apoyabas Yo también Se ha vuelto loco Reiniciemos el robot Vamos a luchar contra este ¡Puedo saltar muy alto! ¡A tope! Pues no, no nos despedimos, no Un momentito, please ¡Ay! Vamos a ganar a este bicho Al Plankton Un robot gigante este, ¿no? ¿Será? Mira lo ¡Qué tal! Ah, mira Burbujas Hay que darle Al ojo ¿Eh? Sí, en el ojo Mira Al ojo Vamos a ganar una Voz, autocarnación Tongo que Cuidado con los rayos Vead, vead, vead Hay como que he morado Burbujas Burbujas A tope Vale Vamos Te voy a poner fino Catalino Machote Venga mira como son la zona lata tiro me lo cargo echando leche Vamos, mira, si no se pone ahora más chungo. Y a burrujazos, Nacho. Esto le queda más poca vida, ya. ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Mirao! Pues va, mira, mira. Que te queda poca vida, ya, mirao. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Buah, está muerto ya, Nacho! ¡Está muerto, está muerto! ¡Buah, se le muere! ¡Ah, sí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oigo! ¡Es que hay encima! ¡Coño! ¡Mira completo! ¡Ahora sí! ¡Venga, nos vemos! ¡Dale a like! ¡Adiós! ¡Vamos, pedido con él!